Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy, martes, Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Cuida tu palabra en el día de hoy. Aquello que te ofrendieron, sufrirán ahora las consecuencias de sus actos. Tendrás que ser muy clara, pero sin ofensas, con alguien que en los últimos años se ha dedicado a complicarte la vida. Desde hoy, más calma, más paciencia, que todo va a salir bien. Desarrolla tu paciencia, Aries. Y tus números de suerte son el 50, el 41 y el 26, Tauro. Del 20 de abril al 20 de mayo, todo aquello que expreses en tu lugar de trabajo será escuchado por todos. Y te juzgarán por lo que digas, lo quieras o no. El factor prudencia no puede faltar en tu vida. No pierdas la cabeza por pequeñeces. Pide a los demás que te repitan las cosas como si fuera necesario. Tus números de suerte son el 5, el 28 y el 16. Géminis, Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio, expresa tus sentimientos a la persona que tú quieres, a la que tú adoras, a la que tú amas. Lo que era estable, acaba para que te atrevas a incursionar en otros terrenos. Toda dependencia, todo cordón umbilical se rompe para que te independices y camines con tus propios pies por terrenos seguros. Seguros, cuídate mucho en el amor. Alguien muy cercano a ti te quiere hacer la vida imposible. Tus números de suerte son el 4, el 7 y el 13. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Pon de manifiesto tu parte dulce y amorosa. No te alteres, por pequeñeces. Esa carta o llamada que esperas podría retrasarse, por lo que tú debes de desarrollar infinita paciencia. Préstale mucha atención a todo a tu alrededor. No discutas con los niños o personas mayores. Señores, cálmate, deja los nervios, no te compliques la vida, que tú vas a triunfar. Pero cuídate. Tus números de suerte son el 6, el 29 y el 11. Leo, del 23 de julio al 22 de agosto. Si tú tienes que viajar, toma todas las precauciones que tú consideres necesarias. Asegúrate de lo que te prometan. Lo pongan por escrito. Nada te será negado si pides con el corazón. Tu fe ahora se fortalece y van a ocurrir milagros en tu vida. Tu mente será una mina de tesoros ocultos. Tus números de suerte son el 40, el 12 y el 39. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Muéstrate más cooperadora que de costumbre. Pon en orden todo lo relacionado a papeles legales. Si tienes planes de viajar, organízate con tiempo. No dejes nada a media o para último momento. Asegúrate de que todo esté en orden hasta el mínimo detalle. Tus números de suerte son el 10, el 49 y el 32. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Tu pareja o familia llegada ayudándote, apoyándote ahora en todo lo que tú necesites. Planifica, pero no te lances de inmediato a realizar aquello que tanto tú deseas o podrías arruinarlo. Estudia a fondo toda situación u oferta de trabajo o de negocio que se presenten en tu futuro inmediato. En el amor vienen cosas muy importantes para ti. Cálmate, que todo te va a salir bien. Y tus números de suerte son el 8, el 19 y el 3. Escorpión, 23 de octubre al 21 de noviembre. Nada de extremos con tu familia o tus seres queridos. Piensa bien, todo paso a dar, ya que podrían ser muchos los perjudicados a tu alrededor. Tú misma te has creado problemas que no necesitas. Tienes que vencer esa testarudez que te limita. Y acepta que tú también cometes errores. Sobre todo en los estudios, en tu trabajo y en el amor. Cálmate, tranquilízate. Y tus números de suerte son el 33, el 5 y el 17. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Cuidado con lo que tú dices, la manera, en cómo te expresas, en especial hacia aquello que tú amas. No comuniques a otros nada bajo ira, bajo coraje, bajo pique. Asegúrate de que te entiendan bien. Cálmate, tranquilízate. Cálmate, especialmente en tu trabajo, en tu estudio, en el amor. Todo va a depender de lo que los otros hagan. Se impone el ser tú más complaciente, pero sobre todo, más comprensiva. Tranquilízate. Y tus números de suerte son el 49, el 13 y el 21. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. La verdad, la honestidad y la franqueza serán ahora tus mejores armas. Pero debes de estar bien segura de cuándo y con quién usarlas. Ya que esto podría causarte problemas que tú no necesitas. Trata con guantes de seda tus relaciones íntimas con ese ser que te llega al alma, que te llega al corazón. No engañes al quien te ama. Y tus números de suerte son el 26, el 17 y el 5. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Ignora a lo que juzgan sin apenas conocerte. Tú solo tienes que estar bien contigo misma. Guarda como algo sagrado los secretos que otros te confían. Lo callado, lo oculto, podría salir a la luz. Cuídate, tranquilízate. No comentes lo íntimo de tu vida a nadie. Lo que tú hagas en el amor, no se lo diga a nadie. Para que no te busque problemas. Tus números de suerte son el 15, el 3 y el 28. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Si eres un pececito positivo, no tendrás de qué preocuparte por asuntos de amor, de trabajo, de estudio, ya que todo caerá en su lugar. Concéntrate por el momento en tus asuntos personales. Podrías estar arrepentida de algo que dijiste. Pero ahora no es el mejor momento para poner en claro todas tus cosas en el amor. Desde hoy procura buscar tu felicidad. Tú sabes que él te adora, él te quiere. Así es que tranquila, que todo está en orden perfecto. Tranquilízate. Y tus números de suerte son el 9, el 18 y el 35. Todos los días, tu horóscopo personal aquí, en elgobiernodelalinea.com Dale donde dice video y ahí encontrarás tu horóscopo personal. Hasta mañana, si Dios quiere.